Llevo penas en el alma que no puedo apagar Sillas y mesas vacías, mis amigos ya no están De revolución se hablaba, aquí se encendió la llama Se planeaba un mañana y el mañana no llegó En aquel rincón de mesas, otro mundo se soñaba Y sus voces lo cantaban, aún los puedo oír Esa canción de libertad, fue amarga despedida En aquel sombrío amanecer No es justo, mis amigos, que hayan muerto y que yo viva Es la pena de mi alma que ya no podré apagar Hoy sus caras no me dejan Sus fantasmas me persiguen Sillas y mesas vacías, donde ya no cantarán No pregunten mis amigos, para qué fue el sacrificio Sillas y mesas vacías, donde ya no cantarán ¡Amen! ¡Amen!